Para mi es bastante complicado todo esto Está cabrón Miguel Está bien cabrón Yo le agradezco a Dios que es solo con las dos inyecciones Pero vos te te lo necesitas Lo que pasa es que si uno se hace un examen mirado por algo Ya cuando viene uno le sale esto y le sale lo otro Así como me está sabiendo a mi Lo que me dijo la doctora ahorita La doctora que tengo que otro grame de los tinicielos y el colesterol a huevos Si o si Si no me puede depender la diabetes Y esa es diabetes O sea que el azúcar la tengo bien Pero me tengo que bajar los tinicielos y el colesterol Ya no puedo andar comiendo cosas Tal vez como te digo yo de vez en cuando me tomo un guasito de coca Pero ya es bien y este dolor De vez en cuando Como le dije a la doctora Me tocó aquí Me dijo mira le voy a tocar acá Disculpe así va Así veis pero es el dolor acá Mira pero permanente pues O sea como se lo dije es un dolor puntual Entonces me dijo mire puede ser que sean por los Por los parásitos y la meba que todavía hubo Entonces como se llama Hay que esperar cinco días Y el otro jueves me dijo que me quería ver va Si algo así dentro de una semana Si el otro jueves Como ya ahorita ya compré mi tratamiento va Ya compré mi tratamiento Tengo que empezar el tratamiento Digamos hoy A modo de De tomármelo tipo 10 de la noche Y no tomármelo entre Digamos para que no que me caiga en la madrugada El antibiótico Pero si Y en la tarde me tengo que tomar el colesterol Tengo que tomar el colesterol Y yo lo utilicé Y aparte otra vez la pastilla Y a mi me hace recordar Todo eso que vivía en la capital Porque mira que yo tomaba esa pastilla Y yo vomitado Y vomitado Te vino la Te vino esa enfermedad Porque comí en la calle Sí Solo por eso Y cuando estabas con tu mujer Te enfermabas No O sea que cuando estabas con tu mujer No te enfermabas No Vaya vez No porque está O sea Ella le servía Ella le hicía su comida Bueno y sano Comía adentro Bien limpio todo Bien limpio todo Pero en la calle Y aparte quien le va a servir Solamente sus caseras Que dejó por ahí Pero ni él Porque ni están con él también Todo por Lalo Sí En eso tenés razón Pero no miren a Jorge también Que es otro Cabeza hueca En eso tenés razón a ver Porque dónde está Supuestamente todo el amor Que decían ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo dejan por No porque mira Pues ahorita Que no hay piso Que no hay nada Nadie te habla No hay Es paja De que nadie te habla Más bien Tu mujer Tu mujer Dejaba de hablar Solo porque no tenías piso No Vaya vez No Entonces no digas nada Que las mujeres son No, no, no puedes orsear Así como vos decís Las caseras Como todo eso Ah, tus caseras Sí Bueno, entonces decís A tus caseras Que te Que te Hagan ese favor O que ahorita vos Estés enfermo Y vos también Corriendo lo van a hacer Ay, ya ves Y cuando estaba tu mujer Quiero mi comida Ahí va tu mujer Quiero eso Y hasta en la cama Todavía Ahí está Y ahorita Tus caseras Pero ni un pedo Lo viene a tirar Pero ahí Sí, porque Me recuerdo que una vez Él ya hizo calde gallina Y yo porque estaba Pero yo no quise comer Y dejé calde gallina Mira Ya te quedas precioso Yo ahorita de ceo Mi calde gallina Ya Todo en este mundo se para Ya es cierto Todo en este mundo se para Ya da vuelta Hijo Deja a una ¿Tú no vas a engañar tu madre? Ay No, Michael No, Michael No, Michael No, Michael O sea que yo No, bro No, bro Esa es la sucesión Este, Jorge La verdad que quiere ganar La Mila tiene razón Sí Nadie le quita Le quita lo Lo que está diciendo Porque Pongámosle que uno a veces Por lo menos Yo pues llegaba Yo cuando estaba trabajando En el cañal Llegaba del cañal Como a las 5 Me bañaba Y me iba a acostar Y ella me llevaba mi comida Hasta la cabana Ya ves A ver que me miraba bien Cansada que ni ganas De levantarme Ella llevaba mi comida Ya ves Pero hoy Nadie me llevaba mi comida Para allá Solo la Mila Me dice Vas a comer Pero Como te digo La Mila tiene muchísimas razones Uno de bruto Uno de bruto Uno mismo se lo consigue Uno mismo se consigue Sus propios castigos Pero ahorita Están arrepentidos Pero No, yo estoy Ay, ajá Ay, no puede Yo, mira Pues yo estoy Digamos Yo no dije Que estoy arrepentido Porque ahorita Que necesidad Andar viendo Donde como Ya ves Comprando comida En la calle Ahorita Como te digo Ahorita Si no No puedo comer No sé Ahorita No puedo comer Nada En la calle Nada 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 O sea Cuidarme ¿Cómo se me abrías De comprar Miguel? ¿Cuál? Una mi estufa Mi pista Para la estufa Me quedaron En tu estufa Voy para que Para que vos No posible Así En la estufa Para hacer Sus sopas Un cubito Un frijolito Voy a Voy a hacer Un préstamo Ahorita Voy a Voy a Tratar de comprar Una mi estufa Y una mi refi Para el cuartito Exacto Si solo comida sencilla No Porque las zafas No creo que te hagan Y ponerle que Si haces una Tu sopita En tu caldito Lo de meterse En la nevera Y ya mañana Otro día Si porque como te digo No puedo comer Mira pues ahorita Solo puedo comer Lo que son Verduras La nevera No Verduras Mira Hoy ahorita Que estaba En el sanatorio Se me fue La onda Compró Mi risito Me dijo La 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 Mira vos No puedes comer Ricitos Me dijo Comételo Dos Tres Ricitos Me comí Tres Solo para el sabor Si hay un poquito De gaseosa Solo me tuvo Un poquito Solo para La gana Solo para quitar El sabor Porque El En vez de cuidar Su dieta Más Se estaba Tragando No Ahorita No Ahorita Si estoy cuidando Mi dieta Pero Como te digo Pensé que Iba a hacer Otros resultados Del día De hoy Pero ¿Crees que los resultados De hoy Iban a ser Otros? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tardé yo en la capital Casi 15 días Mirábamos Puchica Puro medicamento Para que ahorita No haya hecho Nada de medicamento Y eso No me recetaron Allá No No O sea Ahorita me recetaron Diferente La verdad Hay que echarle grana Y que Ojalá Me canso O sea Ahorita Estoy decepcionado Porque Gastar más En medicina Pero Si no es así No te curas Y te bajas También Morir También Bien No Eso Si me dijo Mi mamá Miraba Me dijo Donde Estar Miguel Donde Tenía Su ropita Bien Limpas A ver Que le pasó No te miras Tu físico Cuídate Por eso Fue que me corté El pelo A la coleta Me dijo Quitaste esa cola Toda fea Me dijo Quitate la barba También Tenía que te quitara La barba Si También La barba Pero Mira ahorita Con esto De que Yo le dije A la Mirna Que Como se llama Que Como se llama Que Como se llama Yo le dije A la Mirna Que Me iba a Quitar la barba Pero Allá No me dieron Ganas No te dan Ganas De nada Cuando llegas A veces Ya Como se llama No tiene Ganas De nada Pero A veces La misma Actitud Es lo que Lo hace Estar Enfermo Es que No es La actitud Mira Si yo Quiero Me quitar Este Maldito Dolor De cabeza Y ese Dolor Maldito Que Tengo Ahí Yo Fuera Diferente Como te digo A veces Yo no Como antes A veces Molesta A veces Digo Coda Porque Intento Que tengan Los videos Sabor Pero ahorita Desgraciadamente No te sentís Con esas Ganas Eso Y ánimo Sinceramente Lo que quisiera Mejor ir a dormir No desaparecer Tomar tu tiempo Libre También Pero que más Tiempo libre Mira Si estoy en la capital No grabamos Aquí Tal vez Van a ver Muchas personas Que dirán Que Con eso En tu boca Se oye Pero pedirle Mucho A Dios Y No No Es que Pedirle Mucho A Dios Para que Eres El único Ponerle Que Los doctores Ellos Este Que se pongan En la mano Así Dios Vamos Con los Doctores Y que Vas a ver Que te vamos Aprender A Dios Porque La medicina Si vos Llevas Lo único Tienes que ver Es Preocuparte Con esto Que vas a Comprar Imagínate Que Ya te gastaste Y vas a Gastar Y es Lo que Te tiene Más También Mira Si Porque Mira Pues Allá La capital Sin Paga Sin Paga Gaste Como Cuatro Mil Cuatro Mil Solo En Estarme Curando Para que Me Venga A decir Mira Miguel No Te curaste Hay Que Comprar Más Medicina Eso Lo que Guate Si Tienes Muchísimas Gustavo Porque Si Yo Pudiera Ya Si Pudiera Ya Entonces No Mira Pues Yo Si La verdad Que Que Si Estoy Muy Preocupado Osea No Bueno Si Preocupado Porque No Me Curo Pues No Osea No Es Una No Es Una Enfermedad Que Digamos Que Que Sea Viral O Algo Así Pero Mirar Los Parásitos Te Afecta A mi Me Afecta Mirar El dolor De Era El Hígado Volvula A Decir Por Todos Me Dijo Ese Es Como Se Me Hace Como Que Es El Colón Pero Usted No Tiene Irritado Por Tanto Que Digamos Tome La Medicina Porque Si No Como Dices Vos Si No No Se Va A Curar Mucha Medicina Más Si A veces Uno Se Tuve Tanta Medicina Imagínate Ahorita La Última Vez Que Te Gaste Allá Fueron Casi 1800 1200 Supuestamente Ya Me Va A Curar Y Ahorita Vuelvo A Gastar 765 Que No Me Curar Y Todavía Después De Tengo Después De Tengo Que Gastar Más Otra Vez En Medicina Si Tengo Lo Se Hijo Quiere Ganar Pero Como Te Lo Repetido Hay Que Echarle Ganas Porque No Hay Que Rendirse Porque Además Es Tu Salud Tienes Que Echarle Ganas No Te Chicopales Porque Si No Tomas Tus Medicamentos No Te las malas y se han costado. Exacto. Bueno, buenas y las malas tenemos que estar. Buenas y las malas. No, bueno, sí le agradezco que hay muchas, así como la mina, cuatro machos que han echado ganas de tomar agua, pero... no me imaginé yo con esta noticia. Nadie se lo espera. Solo parece de la nada. Porque imagínate, ahorita ya me salió... Tenía una meba. Ahorita ya me salieron dos. Tal vez se murió la otra, pero dejaba estos dos. No sé cómo será. Dos retoños. Y aún así la infección hoy nada.